Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos hoy nos encontramos con la palabra de Dios fuerte, directa, impactante, exigente porque a veces creemos que la vida cristiana es relajadita y tranquila de tomarnos de las manos, danzar juntos, cantar, alabar y bendecir al Señor y sentir que nada pasa, que todo está bien y realmente no es tan así claro, el Señor viene a traernos felicidad, el Señor viene a traernos plenitud el Señor quiere que nuestra vida cobre un nuevo sentido pero nos llama también a que seamos radicales en su seguimiento a que asumamos con entereza y con radicalidad lo que significa ser sus testigos y eso es lo que nos quiere regalar en el Evangelio de hoy ese es el mensaje fuerte nos encontramos hoy con tres momentos de vocación si podemos decirlo también de esa forma tres personas ante Jesús con una opción por seguirlo, ¿verdad? bien, a uno que le quiere seguir es decir, la persona toma la iniciativa, ¿verdad? y le dice, te seguiré donde quiera que vayas Jesús lo mira y le dice como invitándolo a que profundice más lo que está tratando de decidir de ese seguimiento y le dice los pájaros tienen nidos y las zorras tienen guaridas pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza es decir, ¿tú quieres seguirme? ¿tú sabes lo que significa seguir mis pasos y mis huellas? cuidado, porque de pronto no estás calculando bien no va y sea que te canses en el camino, ¿verdad? entonces una primera cuestión de radicalidad, ¿verdad? no instalarnos cómodamente en nuestro seguimiento de Jesús y en nuestra condición cristiana muchos en la iglesia a veces nos situamos en una zona de confort nos acomodamos, nos instalamos y terminamos nosotros como momias de mocero discúlpeme que lo diga de esa manera pero es la realidad y terminamos nosotros repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo y haciendo siempre lo mismo el Señor dice, no, no, no nada de instalarse, nada de acomodarse aquí estamos en una tarea dinámica aquí estamos en una actitud donde nadie puede recostar la cabeza porque hay cosas que hacer hay una urgencia de la evangelización es urgente la evangelización del mundo que el mundo conozca Dios le abra su corazón y lo siga en el otro caso a un segundo personaje el Señor es el que le invita a seguirle fíjense que en el primer caso es una persona la que le dice que lo va a seguir aquí es Jesús quien invita a esta otra persona a que le siga pero también esta persona pone una excusa ¿verdad? tiene que enterrar a su padre déjame primero ir a enterrar a mi padre claro, enterrar a nuestros muertos es un deber fundamental un deber cristiano un deber importante ya en el antiguo testamento se nos dice que era una de las tareas más significativas que se podían hacer por el respeto por el amor por la dignidad por todo lo que implica los lazos familiares y sin embargo aquí Jesús no está en contra de que nosotros tratemos con respeto a nuestros padres y que en el momento de su muerte estemos ahí Jesús no está en contra de eso lo que Jesús sí nos está invitando es que a que no le demos largas al seguimiento de él en un pasaje del profeta Eliseo le dice precisamente al profeta Elías que lo deje ir a despedirse de su familia como va a suceder en el tercer caso de la vocación y Elías le va a decir que sí que vaya aquí Jesús es mucho más radical que el profeta Elías aquí también con este que dice déjame enterrar a mi padre déjame ir primero Jesús le está diciendo mira calcula también bien las cosas mira esto es urgente la evangelización es urgente deja las dilaciones deja de poner excusas en el camino eso es como el llamado que el Señor nos hace ¿verdad? el trabajo apremia la evangelización es urgente no pongamos en el camino como arandelas o muros que nos impidan continuar porque a veces somos mismos los que ponemos los muros a veces somos nosotros a veces nos inventamos formas por miedo por temor por inseguridad por lo que sea ¿verdad? entonces aquí el Señor es invitándonos a ser más radicales y a entender la urgencia de la evangelización ¿de acuerdo? no a despreciar a nuestro padre no a despreciar a nuestros familiares no a estar con ellos en estos momentos difíciles como puede ser el momento de la muerte ¿no es cierto? recordemos que los primeros apóstoles de Jesús nos dicen los textos que dejaron todo y lo siguieron dejaron sus barcas dejaron ese pasado le dieron el primer lugar a Jesucristo y lo siguieron y en algunas ocasiones pues se nos va a exigir de esa manera y que bueno que podamos estar preparados pero aquí hace Jesús referencia a eso de lo apremiante precisamente de anunciar el reino porque a cualquier momento puede venir al Señor y ojalá que coja al mundo preparado y a nosotros también y el tercer llamado que nos encontramos también allí en este texto que escuchamos el personaje le pide permiso para despedirse de su familia es un poco parecido al anterior que pidió ir a enterrar a su padre y aquí dice déjame ir a despedirme de mi familia ya les dije el profeta Eliseo también le pide a Elías que le permite ir a despedirse de su familia y Elías se lo permite Jesús aquí dice cuidadito porque aquel que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es digno de mí es decir donde están tus prioridades donde está tu corazón se supone que es donde está tu tesoro y aquí Jesús quiere poner un énfasis bien importante y el Evangelio nos quiere llamar a ese énfasis importante los lazos familiares son muy importantes tal vez son los lazos más importantes que tenemos nosotros en la vida pero más importante y en primer lugar está nuestra relación con Jesucristo nuestra familia debe ser amada por nosotros pero nuestra familia no nos otorga la salvación que Jesús nos ha otorgado con su pasión muerte y resurrección ¿ven? nosotros cuando nos llamamos cristianos queremos decir que le damos el primer lugar a Jesús y luego vienen los otros lugares luego vienen las otras prioridades y la familia aquí respecto a nuestro seguimiento de Jesús nuestra puesta de corazón en el seguimiento de Jesús la familia ocupa el segundo lugar por eso el Señor dice cuidadito porque a veces la propia familia puede ser el obstáculo para que vivamos más profundamente nuestra fe y ahí el Señor nos está llamando ¿dónde está tu tesoro? porque ahí entonces estará tu corazón y ustedes y yo sabemos cuántas veces cuántas veces hacemos de nuestros lazos familiares excusa para no seguir a Jesús de manera radical y la familia debe entenderlo y ojalá como familias cristianas sepamos dimensionar esto y siempre dejemos que el Señor ocupe el primer lugar y nos lleve a donde Él quiere nos conduzca a donde Él quiere porque Él también sostendrá nuestros lazos familiares y aunque estemos lejos aunque el llamado sea más radical Él nos sostendrá con su amor y velará por cada uno de nuestros seres queridos mis hermanos que esta palabra de hoy nos invite a eso a volver sobre la opción que hemos hecho por Jesucristo a renovar con Él el seguimiento que le prometimos y abrir el corazón para que Él con la fuerza de su espíritu vuelva a encender el fuego de la radicalidad de su seguimiento y entonces en todo le demos el primer lugar así cometeremos menos errores así acertaremos en nuestras decisiones y así entonces seremos fieles testigos de su amor los invito a que nos sigan sintonizando a través de YouTube a través de Facebook que son nuestras redes sociales que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Reflexión del Evangelio y del Espíritu Santo